Música 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 Aunque sabemos que es querido nuestro De los pasquenos, de nosotros no Y aún sabiendo que nos vendemos en el que ahora Acércate, por favor, me interesa Escúchate, mira para remontar tu piel Has despertado, mi paciente, siempre la Mujer divina, eres un divino amor Que en el cabo de ti, te vas a guardar si no es lindo Aunque le cortas nuestro amor Si nos tomamos de aquí a aquí, te vas a traer En el estudio, nos sentía a nuestro De los pasquenos, de nosotros no De los pasquenos, de nosotros no Vamos a darnos, sin que no nos vayas Mujer divina, eres un divino amor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!